Patinaje, malabarismo, breakdance y mucho más. Un taburete que no sólo sirve para sentarse. Desde hace cinco años, miles de aficionados disfrutan con el joker, que se afianza como deporte. En todo el mundo hay gente que lo practica en grupo, como aquí en Berlín. Ensayan viejos trucos o inventan otros nuevos. Al principio me parecían algo tontos los malabarismos que hacían con el taburete, pero luego me divertí mucho haciéndolo y sigo practicando porque hay muchos trucos distintos. La gente que lo practica suele ser muy abierta, curiosa, simpática, gente interesante. Cuando lo hago, todo el mundo me mira y me pregunta, ¿qué es eso? Entonces les puedo explicar de qué se trata. Es algo especial. Hacer acrobacias con un taburete es propio del circo. Al convertirse en deporte, el hockhound incorporó elementos del breakdance moderno. Michael y Stefan Lantzschutz son pioneros de este deporte. Han ganado competiciones y batido récords mundiales. Y son los inventores de este objeto. Estos diseñadores crearon en 2007 un taburete resistente que permite realizar audaces movimientos. Y modernizaron su diseño. Cada uno de estos taburetes cuesta entre 90 y 160 euros. Han recibido varios premios por su idea de convertir un simple taburete de plástico en un aparato deportivo casi irrompible. Este es muy resistente. Este otro no. Es de plástico quebradizo y se rompe fácilmente. Este es de un plástico relativamente ligero e irrompible. Además, este es difícil de agarrar, como ven. En cambio, este es muy manejable. Lo puedo sujetar con un dedo, el otro no. Puedo saltar sobre él y hacer todo lo que se me antoje, sin que se rompa. Los dos hermanos vuelven a estar de gira. Viajan por toda Europa y practican su deporte. Como aquí, en Roma. Así, su afición se convierte en arte callejero. Graban sus peripecias y cuelgan los videos en Internet. Todas las ciudades son distintas. Roma no es como Madrid y Madrid no es como Londres. Cada ciudad tiene su propio carácter. Tienen distintas escaleras, bloques y alturas que nos inspiran nuevos trucos. Se puede practicar en cualquier lugar. Pero además, gracias a la imaginación, está evolucionando muy rápidamente. En el U de Berlín, la mayor feria juvenil de Europa, Stefan y Michael recién presentaron su Sporthocker para darle popularidad. No es fácil aprender los primeros trucos en dos minutos. Los principiantes tienen sus dificultades. Tienen un aspecto genial y me interesa mucho lo que hacen. Es fantástico verlos, por eso me gustaría aprender. Pero me parece que es bastante difícil. No es fácil mantener el equilibrio. Es nuevo y los deportes nuevos me gustan. Aprender los trucos es divertido, pero es también un desafío. En este deporte, lo importante no es alcanzar la perfección. Practicarlo significa reunirse en la calle, inventar trucos y redescubrir el espacio urbano.